La historia de Namur 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Realiste o onirique? Réaliste. Concernant vos paramètres physiques, souhaitez-vous rester fidèle a la réalité ou souhaitez-vous optimiser ? Optimison, optimison. Passons aux paramètres externes. Souhaitez-vous inclure une personne réelle dans vos rêves ? Oui. Une ou plusieurs person tác?!? Une seule. Me permettez-vous l'accès à vos réseaux sociaux pour récupérer des données. Je comprends pas. Les données récupérées ne seront utilisées que dans le but d'optimiser l'expérience que vous recherchez. Bueno, bien, d'accord. Gracias. Succé de la connexión. Puedes me ofrecer el nombre de la persona que desea incluir en tus sueños? Jengira Panate Naikul. Quiero que ella sea exactamente como en la realidad. Gracias Allen por todas sus respuestas. El sistema efectúa actualmente su misa a jour. El será operacional en exactamente 2 horas y 55 minutos. Gracias Allen por todas sus respuestas. Gracias Allen por todas sus respuestas. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esta canción? El escritor, escribió esta canción para su hermano, quien ha ido a la vida y nunca tuvo la oportunidad de decirle cómo le amaba. Lo que se ha ido a la vida y se ha ido a la vida. Lo que se ha ido a la vida y se ha ido a la vida. Es una historia muy triste. Me recuerda a mi padre. Me perdí a él dos años. Me perdí a él. ¡Suscríbete! 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 No, no. Vaya a la vida y de ellos, no, 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 no. No, no, no. Si tengo algo que decirte a ti. Cuéntame. Que... W... I... LEっちゃ… In love with anyone a... It is like, I feel to you. I haveEN to make too. I think I have the same feelings. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, je suis prêt Anita. Je suis désolée, mais le système est verrouillé jusqu'à 20h. Pourquoi ? Mesures de sécurité. Merci d'envoyer un mail à notre service client pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501